A punto de concluir su gestión y dirigente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Chiapaneco, la diputada del Plan Gloria Luna Ruiz aseguró que su trabajo legislativo estuvo siempre dirigido para apoyar a la sociedad chiapaneca, en especial a la familia. Estoy convencida de que desde el seno familiar se inculcan los valores y dio su reconocimiento al aporte de nuestros adultos mayores en la intimidad del hogar, brindándoles el calor familiar y reconociéndoles su valía. La familia está completa. Para La Crónica, Rosana Zavariz.